Lourdes, Eva y David fueron a venir casi Muchillas en el andén, tres estrellas en el tren En busca de algo nuevo, patearon la ciudad En el redor rumbo se unieron, teniendo un concerto de Rai Algo, respeto, no más música y amor Lourdes, Eva y David no pudieron ni dormir Colocados en sudor, enviagados por el sol Al despertarse de una sueña, se unieron junto a amar Al redor rumbo volvieron sobre el año antes de lanzar Algo, respeto, drogas, música y amor Algo, resumió, drogas, música y amor Al decir adiós, drogas, música y amor Siempre en el cajón, esa foto volaron Algo, despertó, drogas, música y amor Música y amor